El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, calificó de nefasto el informe para primer debate que emitió la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre la Ley de Límites Territoriales del Ecuador, pues según dijo, se pretende desconocer los conflictos dimítrofes resueltos. Jairala convocó a los asambleístas de la provincia para tratar el tema, pero el llamado tuvo poca acogida por parte de los legisladores. El asambleísta de suma, Héctor Yepes, fue el único legislador que acudió a la convocatoria del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, para tratar la defensa de los límites territoriales de la provincia en la Asamblea Nacional. Jairala deploró el informe para primer debate que emitió la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre la Ley de Límites del Ecuador. Si se aprueba tal como está el informe, sería nefasto para los intereses de la provincia del Guayas, considerando que hay muchas inconsistencias, hay una transitoria que prácticamente nos hace regresar a cero. El funcionario indicó que se pretendería desconocer lo alcanzado en los últimos cuatro años en el tema de los conflictos limítrofes. Todas las controversias fueron cerradas y ya no cabían consultas, por ejemplo. Pero si se aprueba el proyecto tal como está en el primer debate, y si llega a pasar al segundo debate, resulta que esa famosa transitoria da lugar a que algunos conflictos que consideren las partes no resueltos o una de las partes, pueda ser sometido a consulta. Según Javier Sandoval, director de Límites Territoriales de la Prefectura, para la Comisión los decretos ejecutivos que resolvieron los conflictos a través de los procesos de resolución institucional carecen de debida motivación. En otros casos señala que nos dejan subsistentes, toda vez que para ellos no tuvieron valor. Tras escuchar lo expuesto por las autoridades, el asambleísta Yepes se comprometió a defender la provincia. Por supuesto vamos a estudiar con mucho detalle la información proporcionada para ya en el Pleno de la Asamblea defender a la provincia como corresponde y ojalá se pueda llegar a una solución. El prefecto fue enfático en reiterar que no permitirá que se rebate un centímetro más de tierra a Guayas. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.